Estás música y buen humor en el Expreso PM. Oiga, vamos a conversar un tema bien importante porque aprovechando que ayer fue el Día Mundial del Transplante, nuestro país se ha recuperado este año retomando las tendencias previas a la pandemia. De hecho, por ejemplo, durante los primeros meses del año hay 32 trasplantes de riñón, 19 de hígado, 5 de pulmón y 3 de corazón. Los especialistas además aseguran que el desafío es, para seguir a los líderes mundiales, hacer acciones de educación y acceso a la información. Queremos agradecerle hasta ahora al Jefe de Servicio de Cirugía y de Equipo de Transplante y Cirugía de Hígado, vías biliares y páncreas de la Clínica Santa María, el Dr. Javier Chapochnik, que está junto a nosotros al teléfono. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Está una buena noticia esta alza, que me imagino no solamente en Chile. Sí, sin duda, como una buena noticia, estando recuperando de los años de pandemia, que fueron años muy malos de donación y de trasplante, probablemente, tal. Claro. Y, bueno, ¿esto se perdió mucho en la pandemia, doctor? ¿Se estancó mucho? Bajó bastante y no porque no se haya querido trasplantar. Hay que recordar de que durante los años de pandemia el sistema sanitario estuvo básicamente enfocado en lidiar con la pandemia, probablemente, tal. Pese a ello, los trasplantes no cesaron por completo. Obviamente bajaron porque era mucho más difícil donar y trasplantar porque el sistema sanitario, insisto, estaba ocupado de otra cosa, pero aún así logramos mantener algún grado de actividad que por lo menos nos permitiera sacar las emergencias adelante. Doctor, ¿hay alguna lista de espera, algún rezago que sea importante? ¿Se ha podido calcular el rezago? La lista de espera ha crecido. Pero, históricamente, Chile siempre estaba alrededor de los 1.800, 2.000 pacientes listas, pero eso sin duda ha aumentado. Chuta. ¿Y en cuánto tiempo va a pasar antes de, porque se está retomando la actividad, antes de que efectivamente se pueda suplir ese déficit? Es que se puede. Uy, es una súper buena pregunta. Yo creo que va a depender en gran medida de cuánto aumente la donación propiamente tal. Los programas de trasplante estamos capacitados y funcionando a full máquina desde ya hace un buen tiempo, debería que hace más de un año, pero lo que tenemos que invertir, hay dos grandes focos de atención que tenemos que hacer. Uno es en seguir educando y sensibilizando respecto a la donación de órganos, que sea cada vez un tema más cotidiano y habitual y que no sea un tema tabú el tema de la donación de órganos. Y segundo, es garantizar el acceso a los trasplantes independientes de la previsión de los pacientes de manera de que se puedan trasplantar de manera oportuna. Ese es el otro gran desafío que tenemos como país. Doctor, ¿en Chile somos todos donantes a menos que uno diga lo contrario? Estrictamente hablando, sí, pero al final del día sigue siendo muy, muy importante de que aquellos que queremos ser donantes lo dejemos conversado con nuestros familiares de manera de que ha llegado el momento de que nos tocase ser donantes en nuestras familias y personas queridas y cercanas respeten nuestra decisión. Porque al final del día, aunque uno quiera ser donante, si la familia se opone en el momento de la donación, se hace muy complejo seguir adelante. Sí, esa era la duda que teníamos también. De hecho, la debatimos acá. Efectivamente, yo puedo estipular, digamos, en el carnet, incluso de entidad, porque a uno le preguntan, o en un documento, pero al final, si la familia dice que no, hasta ahí nomás llega... Se hace muy compleja irse en contra de la opinión de la familia al momento de la donación, más aún cuando son minutos y horas muy complejas para todos, tanto para los familiares como para los equipos médicos involucrados en el trasplante. Por eso, la manera de solucionar eso es cotidianizar la conversación y que nuestros cercanos sepan cuál es nuestra decisión, nuestro deseo, y solicitarles de que respeten esa decisión llegado al momento. ¿Es así en otros países, doctor? ¿La mayoría de los países es como es acá en Chile o hay soluciones más? Hay de todo. Hay algunos países en los cuales la donación solamente es voluntaria, que no existe la donación por definición, como hacemos mención. Y hay otros países, como por ejemplo Uruguay, que tiene un sistema muy interesante en el cual son todos donantes por definición. No hay manera de que los familiares se oponen a eso. De hecho, si las familias llegasen a oponerse, aparece un fiscal que hace velar por esta decisión gubernamental en la cual somos todos donantes. Porque, a ver, ¿cuántas vidas se salvan anualmente? Qué difícil llegar a una... Probablemente estoy preguntando algo que es imposible responder. Pero cuántas... Porque es radicalmente... Uno dice, esto está entre la vida y la muerte, digamos, y eso es literal. Literal. Y piensa cuántas vidas salva cada persona que dona sus órganos. Si uno saca una cuenta rápida, asumiendo que sea un donante que pueda donar todos sus órganos, un donante potencial puede terminar donando ambos pulmones, el corazón, ambos riñones, el páncreas, el hígado, los huesos, las córneas y la piel. Imagínate cuántas vidas está ayudando o salvando literalmente ese donante. Con lo cual, cada donante que se pierde tiene un impacto en los pacientes esperando por la donación de un órgano de tejido que es tremendo. Doctor, ¿cuántos casos hay? ¿Cuándo no resulta una donación? ¿Es habitual que no resulte? Hay varios factores. Uno son los factores médicos, de que hay muchos donantes potenciales que no terminan siendo donantes efectivos porque hay circunstancias médicas propias del paciente que hacen que sus órganos no estén funcionando de manera oportuna. Y hay otros factores, que son los factores sociales, que habiendo un donante potencial, los familiares se opongan a la donación o no respeten el deseo de la persona en vida y que no permiten que se donen esos órganos. Y eso es lo que más tenemos que trabajar como sociedad, tratando de que eso no ocurra. Cotidianizando, como dice usted, la conversación. ¿Y no basta, dice, porque los auditores insisten en un permiso notarial o cuando uno en el carnet dice efectivamente, sí, soy donante? Sí, pero insisto, ese tecnicismo no va a reemplazar nunca a la conversación con los seres queridos viviendo. Es una situación incoba porque uno no está haciendo sobremesa el fin de semana conversando de estas cosas, pero la única manera de que ha llegado el terrible momento de transformarse en potencial donante, nuestros familiares respeten esa decisión, es habiéndolo conversado y quienes nos rodean sepan que eso es lo que nosotros queremos y que respeten esa decisión. Eso siempre va a ser más importante y va a tener una mayor significancia y mucha mayor utilidad que cualquier documento en notaría o candidatía. Sí, eso lo primero es la familia, es conversarlo, es transparentarlo y ojalá la gente que nos está escuchando sabemos que es un momento complicado, pero respetar esa voluntad, ¿no? Y sensibilizar que hoy día podemos estar teniendo la conversación de potencialmente ser o no ser donante, pero el día de mañana en ellos quiera podemos estar teniendo la conversación de que necesitamos un trasplante. Entonces hay que ponerse en el papel de aquellos pacientes que están a puertas de fallecer en espera de un trasplante y cuál sería nuestro enfrentamiento a esa situación si a nosotros nos tocara estar al otro lado de la camilla. Doctor, una cortita que nos preguntan al final antes del cierre, ¿tienen logística para trasladar órganos de zonas apartadas? Absolutamente, es un porcentaje importante de los donantes que se generan en Chile son de zonas apartadas de Chile y tenemos capacidad no solamente de trasladar esos órganos, sino que a pacientes que requieran de un trasplante y que no tengan acceso a él en los lugares donde viene, de poder traerlos a centros de trasplante en distintas partes de Chile, especialmente en Santiago, de manera que se puedan trasplantar de manera oportuna y adecuada. Doctor Javier Chapochnik de la Clínica Santa María, un millón de gracias por este contacto con la radio, sabemos que además está con harta pega. Así es, y ojalá que tengamos más pega todavía para liberar.